En el tema del que todo México está hablando el día de... Ah, caray, y ese cascabelito que estaba incluso sonando al final del monólogo, ¿viste? Ah, ese cascabelito será... ¿Será un distractor en estos momentos tan difíciles para el país? Ahí andamos buscando el cascabelito y como gatos, mira, jugando con el cascabelito. ¡Niau! Ah, sí, es el cascabelito, es el cascabel que anuncia un gran distractor para los próximos meses si se llega a concretar el asunto del que todo mundo está hablando esta mañana o es pura faramalla. Pero el caso es que ya tenemos ese cascabel que nos va a entretener. Tiene que ver con Julian Assange. Apareció el asunto el día de ayer en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional. ¿Quién es Julian Assange? ¿Qué dijo el presidente López Obrador sobre Julian Assange? Vamos por partes, explicamos el asunto así. ¿Quién es Julian Assange? Es un programador australiano e inventor del sistema de archivos Ruber Horse, una herramienta de Linux que combina la encriptación y la esternografía que sirve como protección a las organizaciones de derechos humanos. En 2006 creó Wikileaks, una plataforma a través de la cual difundió más de 90.000 documentos confidenciales del Pentágono y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que obtuvo al conspirar con la analista de inteligencia del ejército Chelsea Menning. En conjunto, hackearon una computadora del Pentágono y accedieron a información militar secreta sobre las guerras en Irak y Afganistán. Otro de sus informantes fue Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, quien en 2003 reveló los programas de vigilancia masiva de la Unión Americana, con la que espiaban a todo el mundo. El portal también divulgó correos del Partido Demócrata de los Estados Unidos en 2016 y reveló el espionaje del gobierno norteamericano a sus aliados como el entonces presidente francés Nicolás Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel. En 2010, en México, Wikileaks reveló 2.285 cables que describen la percepción estadounidense sobre México y su invitación para mejorar la seguridad de nuestro país. En sus inicios Wikileaks, tuvo la colaboración internacional de matemáticos chinos que investigaban a los regímenes represivos en Asia, el exloque soviético, África subsahariana y Oriente Medio. Pero la mayoría de las revelaciones fueron de los Estados Unidos. Fue detenido en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por presuntos delitos sexuales, mismos que posteriormente fueron retirados. Desde entonces, vive en confinamiento. Primero en un arresto domiciliario, después como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 hasta abril de 2019, cuando Inglaterra le retiró el asilo diplomático. Assange fue arrestado por la policía británica y llevado a la cárcel de Belmarache y condenado a 50 semanas de prisión por la violación de sus términos de libertad condicional. El gobierno de los Estados Unidos de América lo acusa de piratería informática, además de 17 cargos adicionales amparados en su ley de antiespionaje. En una audiencia, Assange dijo que no se sometería a una extradición por un trabajo periodístico que recabó numerosos premios y protegió a mucha gente. Recibió el premio de la paz de Sturgart, Alemania, en 2020, que reconoce a personas y proyectos que están comprometidos con la paz, la justicia y la solidaridad. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Ahora, ¿qué se le ocurrió ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador en medio del proceso que está siguiendo Julian Assange en su contra? Mire. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad. El presidente López Obrador ofreció asilo político para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que la jueza Vanessa Barister en Inglaterra rechazara extraditarla a los Estados Unidos de América para ser juzgada por la publicación de documentos secretos. El Departamento de Justicia estadounidense dijo que está extremadamente decepcionado y prometió que buscará de nuevo la extradición. Hoy Assange tiene 49 años y por los cargos que se le imputa podría ser condenado hasta 175 años de cárcel. Hace tres semanas, la Organización de las Naciones Unidas pidió al Reino Unido a liberar al fundador de Wikileaks, quien se encuentra recolgido en la prisión de Belmarage desde noviembre de 2019. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. La doctora Ileana Rodríguez Antibáñez es profesora del TEC de Monterrey, es internacionalista, experta en estos temas. Doctora, en primer lugar, a preguntarte, bienvenida, gracias por estar en DPC, ¿es posible que Julian Assange pise suelo mexicano y el gobierno de este país le ofrezca asilo político? Es distante, gracias, buenos días. Es distante la oportunidad de que eso ocurra. Es un gesto positivo del Estado mexicano representar la política de brazos abiertos hacia refugiados y asilados. ¿Es congruente con nuestra política? En ese sentido, sí. El problema es que aquí hay un intrincado juicio en Estados Unidos con diferentes acusaciones en contra de Julian Assange y que atende a la seguridad nacional de aquel Estado. La posibilidad de que Estados Unidos retire estos cargos o que procure un indulto son difíciles de predecir porque estamos en un tema de sucesión presidencial en los Estados Unidos. Hay que ver ahora que llega Biden si efectivamente otorga un indulto para poder retirar estos cargos a Julian Assange. Es difícil también porque de acuerdo a la Comisión de Montevideo que rige el tema del asilo y con la cual México está en apego, en su artículo tercero dice que para dar el asilo político no deben haber imputaciones criminales o cargos de delitos comunes del Estado. Entonces, esto es complejo. Hay quienes dicen, sí, pero el Estado es el que califica el asilo político. Sí, pero esa calificación va orientada a decidir por qué motivos estamos otorgando ese asilo, en este caso por razones humanitarias y en todo caso ponderando el derecho de la libertad de expresión. Es decir, hay varias contradicciones en la interpretación de esa propia convención aunado a un proceso muy difícil en Estados Unidos en contra de Julian Assange. Así es que en tanto él no reciba un fallo de libertad es muy complejo que se le otorgue en este momento el asilo político que se ha anunciado. Muy bien. Ahora, ¿cómo beneficiaría, doctora? No sé si me escuchaste. ¿Puede ser un distractor? ¿Puede ser un gran elemento en la narrativa cotidiana noticiosa de México en la que todos nos entretendríamos hablando de Julian Assange en México, hablando del eventual asilo político, por lo menos el ofrecido por parte del gobierno mexicano una vez que se respeten estas cosas jurídicas que nos has descrito? ¡Es un distractor! ¿Se quedó congelada? En la política nacional e internacional pueden haber muchos sucesos que se conviertan en distractores depende de cómo sean manejados tanto por los gobiernos como por la misma prensa y la orientación que se le quiera dar. Sí coincido plenamente en que efectivamente este hecho puede distraer de otros asuntos que son también muy relevantes en la política nacional. Simplemente en la prensa internacional y en los encabezados que presentabas de las planas principales de los diarios mexicanos no se está hablando del asunto de la oferta de México de asilo político a Assange. Este es un tema que se ha visto con un gran eco al interior del Estado mexicano pero no en la esfera internacional. Entonces por algunos medios y por el gobierno puede llevar a ser manipulado precisamente como un gran distractor. Pero pues hay quienes están ya muy metidos en política nacional y que no se dejarán distraer por este hecho que es una simple declaración una manifestación política del presidente mexicano con diferentes secos y como una carambola puede producir diferentes impactos y percepciones. ¡Gracias! ¡Gracias!